Música ¡Muy buenas cazadores y cazoras! Bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy tenemos cajita de Megahouse Nada, hace unos días llegó esta cajita Que no sé si podréis estar viendo Ahora mismo aquí lo que pone Bueno, os lo enseño un poco más de cerca, pero bueno Ya veis ahí que pone Neo Maximum Dracule Mihawk Que ya sabéis que ha salido Ya la Maximum de Mihawk, que hace parejita Con un Zoro que ya vimos Hace bastante tiempo en el canal, que es Este de aquí, que ya sabéis que Si aún no lo habéis visto del unboxing Yo os lo dejo como siempre por aquí arriba Y que esto es una joyita en mi colección y no podía faltar La parejita, su gran amigo Mihawk Así que nada, vamos a abrirlo y vamos a verlo Vale Hop, aquí estaría la cajita, no está dentro No lo podréis ver ahí dentro porque ya lo saqué el otro día En el directo de Twitch Que ya sabéis que los martes suelo hacer directo un Twitch De figurillas, que si las tengo en físico Pues les hago un unboxing Y este fue el caso, pero mirad, os enseño la caja Porque es lo primero que siempre vemos Ya habéis visto que tiene una ventana enorme Delante para ver a Mihawk, luego tiene imágenes De la propia figura, una caja oscura Con esos toques moradetes Que son muy típicos en Drácula y Mihawk Y sobre todo, me encanta, me encanta Que pongan las letras en dorado O sea, encima, mira como brillan Es que es increíble lo que hace Mea House en estas líneas En su línea más alta de las pop Y nada, como veis en la parte trasera, más fotos Más fotos de lo que es la figurilla Otro ángulo de la figurilla Y como os he dicho antes, por delante es una maldita pasada Y por arriba lo mismo Pero bueno, recordad luego la caja porque le vamos a dar una notita luego Y ahora vamos ya a enseñar a la figurilla Alejo, aquí tenéis a Mihawk Una figura brutal, brutal O sea, ahora mismo se me ha acelerado el corazón solo de volver a verla Porque ya la vi el otro día, pero es que veo cada detalle Y es que se me pone el corazón así Así que nada, lo primero que hacemos siempre Una voltecilla en 360 para que veáis Así a grandes rasgos lo que sería la figura De Mihawk, y os voy diciendo más o menos Como venía dentro de la cajita, básicamente El cuerpo de Mihawk entero, es una pieza Luego tendríamos por una parte la base Que luego hablaremos de la base, que también está Bastante pepina, y luego por otra parte venía De la espada, que se le quita Una partecita, que es la de la bola azul Esta que hay debajo en el mango Se le quita y se le puede poner por arriba Por la mano y encajaría perfectamente Así que nada, una vez habéis visto Todos los angulitos de la figura Vámonos a hablar de la primera parte De la parte de la pintura que es una gozada En todas las figuras de Mea House Al menos hablando de las Pop, y más aún si hablamos De las Maximum. Voy a empezar un poco a deciros El tema de la pintura, pero en la parte de la piel Vale, que es que me encanta En todas las Pop Maximum, son una gozada Osea, ves cada sombreado Que hace destacar, como si dijéramos Los huesos, a través de la piel, obviamente Pongo un ejemplo, la mano, vale Los nudillos, están de puta madre Perdona que diga estas palabras Pero es que en estas figuras, uff, por favor Ya os digo, podéis ver en las dos manos Que es una maldita pasada, como está pintado Ya que luego para ver más partes de piel Nos podemos mirar un poco la cara Podemos mirar los ojos, súper bien pintados Y luego ya, si os centráis un poco En los musculillos del torso, os podéis ver ahí Los abdominales, están muy frescos Ya os digo, muy bien pintado el sombreado En cada musculito que se le puede ver En cada hueso, incluso en la palma de la mano Es que está súper bien. Luego en otra parte El tema de pintura que nos debemos centrar Es en la ropa, vale, os voy a intentar Enseñar unas cuantas partes, como por ejemplo Sería el sombrerete este que lleva Se nota ligeramente un sombreado En la parte interna está pintado de rojo La capa es magníficamente brutal Tiene unos pequeños Acabados de pintura más claros Que hacen que la capa parezca Que le esté dando un poco de sol Y tiene unas partes oscuras, unas partes claras Que esto está brutal Y además luego hablaremos de los detalles De lo que sería la ondulación de la capa Es que es impresionante Pasamos a la prenda de vestir Esta que sería la camisa, vale Lo que tiene rojizo Que luego tiene unas partes de una naranja Así tirando a rojo Que está también bastante brutal Tiene unos toques más oscuros, más negros Tengo que decir que en estas partes que son más o menos pequeñas Que el detalle de pintura es muy minucioso Está súper bien acabado Y luego en el pantalón es donde más se nota esto que acabamos de ver antes El tema del sombreado Se ve muchísimo más claro la parte de delante Que la parte de atrás De lo que sería la figura Como aquí veis Y ya que estábamos hablando de la capa Por dentro de la capa se ve un rojo Con un poco, un poco de toque metalizado Que no sé a qué se debe Pero bueno, cuando le da un poco de luz Se ve bastante, bastante guay Y para rematar la prenda de vestir Las botas tienen un acabado de pintado también Como un poco brillante Lo vais a ver en una foto Que de cerca, de muy de cerca Se ve como demasiado brillante A lo mejor son botas metalizadas No lo sé mi Hock No sé qué haces por las noches Pero bueno, ya os digo que es una gozada Ver todo el tema de pintado en la figura Y como siempre digo Para rematar el tema de pintura Las espadas me hajaos las clava O sea, las puñetero clava Si habéis recopilado un poco el unboxing del Zoro Ya visteis que el Zoro Lo que serían las katanas Lo que serían las vainas Están súper bien acabadas Tienen un lujo de detalles Y en la espada de mi Hock Pues no podría ser menos La espada negra Con los mangos así doradetes Una pintura muy metalizada Con la esferita de debajo del mango Que os he dicho que se puede quitar Para poder poner la espada Y reluce Más que brillar Reluce y refleja muchísimo Consiste haber hecho de cristal O de algún material muy reflectante Pero ya os digo Sobre todo me queda con la espada Con la parte esta que es dorada Que es súper súper brillante Y súper metálica Y además os voy a poner una fotillo De lo que sería el filo de la espada Que se ve con unos diferentes toques de pintura En plan azulados, negros Que acaba quedando súper súper brutal Ya os digo En general juega muy bien mega house El tema de los acabados en mate Los acabados brillantes Los acabados metálicos Todo lo domina Todo lo domina Sombreados Es que es una gozada Así que yo en tema de pintura Le tengo que dar entre una S y una A Porque una S es nivel Dios Y ahí estará Dicho esto de la parte de la pintura Vamos a pasar a los detallitos Ya os digo Como siempre empezamos por arriba El sombrerito me encanta Además me encanta sobre todo El tema este Que tiene aquí como si fueran plumas Que no sé si está acabado en un plástico Translúcido y luego pintado Porque cuando le pega bastante luz Parece que refleja muchísimo alrededor Lo que pasa es que la pintura absorbe esto Pero queda bastante bastante genial Ya os digo Los detalles los vamos a gozar bastante Vamos a pasar a la cara Veis la expresión de la cara Lo que sería la barba La típica barba esta de mi Hawk Con los bigotillos Está súper bien además Y no sólo pintado Sino que tiene su relieve O sea que la barba está a un nivel superior De lo que sería la piel Y luego han pintado la barba esta Con una perfección milimétrica Ya os digo Increíble hasta las orejas Si le veis las orejas Súper bien acabadas Para ser tan chiquitillas Bajamos un poco Y vamos a las prendas de vestir Ya os digo Esta parte rojiza Que antes hemos visto Que está súper bien pintada Además los motivos Que aparecen aquí Grabados en relieve Esto también mola muchísimo Por los cuellos de la camisa También vemos este diseño Luego también los hemos visto antes Lo que serían los dedos La mano Súper bien definida Se ve cada arruga Que haces Cuando vas doblando la mano Eso es genial En este tipo de figuras Y no ver sólo Simple longa ni sillas Y ya está Pasamos un poco a la espalda De mi Hawk Porque en la espalda Se ve muchísimo mejor El tema de la capita Como veis Todas las ondulaciones Que hace la ropa Al estar el personaje En movimiento Y más que en movimiento Rotando el torso Y la capa va Hacia el otro lado Que está rotando el torso Como en movimiento Y esto queda genial Y súper bien representado Por Megan House en esta Y además En la parte de la espalda Podéis ver estas abrazaderas O estas tiras Que usa mi Hawk Para poder ponerse la espada A la espalda Y bueno si seguimos un poco Por delante otra vez Veréis el torso Que habéis visto antes Que está súper bien pintado El sombreado En cada músculo y tal Pero veréis sobre todo Ahora el detalle De los músculos Y no sólo el detalle De los músculos Sino lo mismo Que le pasa a la prenda De vestir Cuando rota el personaje Pues los músculos El torso también Se nota que rota Y esto queda súper bien plasmado O sea no nota raro el cuerpo Pequeños detalles Si bajamos a la prenda De vestir Ya habéis visto Que tiene el cinturoncillo Que a pesar de ser chiquitillo Tiene su parte O sea quiere decir No es pintado encima De otro plástico Y ya está Luego veréis más pliegues En lo que sería el pantalón Que es todo lo mismo Que hemos dicho antes Al rotar, al moverse Al doblar la rodilla También por ejemplo Pues el pantalón Tiene que notarse Que se dobla Y luego para finalizar Las botas que habéis visto antes Que son una gozada Es que yo no paro de gozarlo eh Tienen también Unas cuantas hebillas Para que pueda atarse Lo que serían estas botas Y además queda como así suelto Que queda muy 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 genial eh Y en las botas también Vemos estas partes Donde lo que sería el material En este caso de la bota Que he dicho Está o doblando el pie O girándola hacia el lado Y eso acaba siendo Puto genial La espada que habéis visto antes En la parte esta Donde tendríamos el mango Parece que sea tela de verdad Enrollada Más que tela cuero seguramente Y luego en lo que sería la guarda No sé si podemos llamarlo guarda esto Pero la parte que habéis visto antes Que está súper bien Súper metalizada Dorada Tiene unos pequeños motivos así Como si fueran unos minerales Súper relucientes Así que en el apartado de detalles Yo creo que también le vamos a dar Entre una S y una A Porque yo lo estoy gozando En el apartado de pose Ya habéis visto que tiene mi hop Una pose muy dinámica Como si acabara de lanzar Su ataque con la espada Esto es ataque a distancia Que lanza mi hop Cuando lo vimos allá En Marineford Y con los detalles que habéis visto antes De que el torso lo tiene doblado La capa está yendo hacia un lado El dinamismo se palpa Es que se palpa Es que se palpa Así que yo no puedo darle otra cosa Que no sea una S En cuanto a pose Y como os he dicho antes La figura de Zoro Hace una especie de pareja Un diorama Enfrentados los dos Para ver quién es El espadachín más poderoso Del mundo de One Piece Así que con esto Gana un poco más El tema de pose En cuanto al tamañito Estamos hablando de una figura Que desde la base Hasta lo que sería la mano ¿Vale? Primero vamos a hablar de la base Hasta la mano Son 22 centímetros Aproximadamente Más o menos Igual que de fondo ¿Vale? Pero luego ya sabéis Que tiene esta espada enorme Y entonces desde la base Hasta la punta De arriba de la espada Hacen 35 centímetros Aproximadamente O sea va a ser Una figura Que no es muy grande Pero que va a ocupar Bastante por culpa De esta espadita Ya os digo Si os acordáis del Zoro Creo que medía unos 29-30 centímetros Hasta la espada También ha ocupado bastante Pero creo que el Mihawk Ocupa un pelín más Y ya os digo El personaje no se ve Para nada flaquete No es simplemente Que la espada le dé mucho volumen Que el solo con la capa y tal Se hace enorme Así que en tamañito Yo creo que también le voy a dar Entre una S y una A Esta vez sí que tiene Un poquito más de A Pero ya os digo La escala es que es muy buena Ya que estamos hablando Del tamañito Y que os he enseñado Que hace un pequeño diorama Con el Zoro Maximum Yo los he puesto En una balda De la Dettles Que son estas vitrinas Que tenemos aquí detrás Y sí que es verdad Que enfrentados No caben Pero podéis ponerlos de frente Así también podéis Ver los detalles De cada uno de los personajes Sin verlos así De espaldas Así que los dos De frente en una Dettles En una balda Caben Las Maximum No suelen tener bases Así propiamente dichas Y en este caso Es un terreno Que además tiene grabado Unas letras japonesas O kanjis Como queráis llamarlo Que según estuvimos viendo El otro día Pone el mejor espadachín del mundo En teoría Porque si os acordáis También en el Zoro Maximum También teníamos una base Que es diferente Es diferente No acaba de ser Del todo igual Pero que también tenía Unos kanjis Y que si no recuerdo mal Estuvimos diciendo Que ponía Santori O sea estilo de tres espadas Esto no lo podría contrastar Pero bueno me fío de vosotros Y bueno como ves es un terreno de rocas Que además una de las rocas Soporta la rodilla Derecha de Mihawk Para que este Mihawk No ceda hacia delante Y es una forma De ponerle una sujeción Sin tener que ponerle un plástico Traslúcido Negro como queráis Y que quede algo feete Además es una base Que no es totalmente plana Así a la vista Sino que tiene algunas alturas Diferentes Así que yo en este caso En la base creo que Le voy a poner entre una A y una B Me gusta Pero creo que le falta Algún toque más Algún acabado bien de pintura Y algunos detalles más extra Que no solo sea roca y tal Pero bueno que ya os digo Que no está nada mal Y bueno como habéis visto antes La caja Yo creo que no nos vamos a enrollar Muchísimo Ya lo he explicado antes Creo que le vamos a dar entre una A y una B Porque está bastante guay El diseño de toda la caja Es tremenda Ya os digo Mea house cuando saca una caja Y le ponen letras doradas Es que la figura es para gozarla Y para finalizar Tema de precio Que no se me olvide nunca Comprada desde Nippon Yasan Ya sabéis que compro muchísimo desde allí Con envío a Irmal Con tracking Se ha quedado una figura De rondando los 200 euros 200 y poco seguramente Y que simplemente el hecho del envío Me ha costado 8000 yenes Que son como 80 dólares al cambio Un poco menos en euros Porque ya habéis visto la caja Que es un poco contundente Espero que estuvimos viendo el otro día Que en Global Freaks Aún habían en pre-reserva En alguna otra web Seguramente habrán Pero ya os digo No os vayáis más de 225 230 240 Porque si no será una burrada Es el precio aproximado Siempre de las maximum Así que en cuanto precio Y en cuanto a calidad Que hemos visto durante todo el vídeo Yo diría que es una pieza De también entre una S y una A Teniendo bastante A Porque 200 euros Quieras o no pican Pero ya os digo Bastante bastante contento con el precio Ya que la calidad Se acopla bastante Bastante a lo que es Así que nada Una figura Entre una S y una A O sea, rondando ahí la perfección Que ya os digo Si tenéis el Zoro Tenéis que comprarla O sea, no tenéis No tenéis otra razón No tenéis otra razón No, obviamente la razón es que Tiene una calidad increíble Y si os gusta el personaje Si os gustan los espadachines Como a mí Tenéis que conseguirlo Así que nada Hasta aquí el unboxing de hoy Ya sabéis podéis dejarme un like Por el videazo Por todas las fotos tremendas Que ya sabéis que os dejo En Twitter y en Instagram Justamente el día siguiente A cuando subo el unboxing Y que espero que le deis Mucho 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 apoyo a esos posts Dejadme en los comentarios Lo que más os ha gustado De toda la figurilla O bueno, figurón Y si aún no estáis suscrito Ya sabéis, tenéis el botoncillo Tenéis la campanilla Para que YouTube os avise De los próximos vídeos Y no me voy sin antes Recordaros que tenéis aún El sorteo activo De esta y otras tres figuras De Kimetsu no Yaiba Que os dejo el vídeo De cómo participar aquí de arriba Súper fácil Por un post de Instagram Y que dentro de una semana Veremos quiénes son Los afortunados que se llevan Cada una de estas figurillas Dicho esto, ya me despido Hasta la semana que viene Veremos muchas más figuras Y sobre todo Para los que sabéis que he dado Hasta el final del vídeo Somos ya 30.000 cazadores Y cazadoras en el canal de YouTube Y que solo por esto Os voy a traer otro sorteo de figurillas Y solamente os puedo decir ahora mismo Que son Cotobuquilla Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao!